Lo bien que se está hasta ahora sentado en la terraza donde estamos sentados. Bueno, Ramón está enfocando el cartel, pero yo creo que estamos en el sitio de muda de la calle Convento. Y yo te voy a decir uno de los lugares de moda de Agerciras. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, no sé si de moda, pero en un sitio bastante importante del centro de Agerciras sí que estamos. Y estamos a gustito, estamos bien hoy. Andrés es dueño de todo este invento, un señor con muchos arreos porque esto lo abrió en plena pandemia y se echó al monte. ¿Cuánto tiempo lleva abierto Convento 9? Abrimos el 15 de agosto del año pasado en plena pandemia y sorprendentemente seguimos abiertos aguantando el tirón. Y bien, el recibimiento de la gente ha sido muy, muy, muy bueno, gracias a Dios. Tú sabes que aquí viene, yo te voy a decir la floinata de este pueblo porque aquí hay que venir, como hemos visto este invierno, un viernes, ver el montón de gente que hay aquí y eso que hay y todavía la hay, muchas restricciones, las mesas muy separadas, en fin, guardando la distancia de seguridad y demás. Cuando todo esto acabe, que acabará, esto va a ser lo más grande. ¿Qué esperas tú, por lo menos? Bueno, yo espero, ya no tengo expectativas porque lo hemos pasado tan mal, la hostelería lo ha pasado tan mal que ahora mismo no tengo ninguna expectativa. O sea, espero de verdad que todo mejore por la salud y el bien de todos y si de camino ya nos amplían los horarios y la verdad y podemos un par de horitas más, pues serán bienvenidos. Tú abres todas las tardes, ya estás abriendo todos los días, ahora en verano va a estar abierto todos los días de 4 a 12, bueno, a 12, de momento a 12, que si te da más virilla de cerrar a una, pues cerrar a la una, de momento de 4 a 12. Es esto los viernes, sábado y domingo que abre de 12 a 12, o sea, hace la peona completa. Claro, aquí tenemos la problemática de que tenemos la calle abierta por la mañana y a partir de las 12 nos la cierran y es cuando nosotros, tanto nosotros como todos los vecinos que tenemos, cerramos la calle, sacamos las mesas a partir de las 12 de la mañana, que lo hacemos los viernes, los sábados y los domingos. Y después de lunes a jueves, pues desde las 4 de la tarde para tomarte ya tu café, tu cervecita, o para disfrutar una tarde como la de hoy, que estamos espectaculados hoy, Manolo. Tú sabes que ahí pone café y copas, pero aquí lo que viene mucha gente, por la gran variedad que tiene, son las cervezas, porque tú tienes cerveza de dos colores. Yo te digo que yo, por ejemplo, que soy muy aficionado a Moretti, vengo y la encuentro y yo me cayeron dos lagrimones el día que la vi. Y digo, leñe, que hay Moretti, pero tiene Moretti, tiene Alcaza, tiene Cruzcampo, por supuesto, tiene Estrella Galicia, Hennigan, tiene una variedad, Águila, tiene una variedad de cervezas. Yo principalmente, cuando pensé en la idea de negocio, la pensé también en la variedad de cervezas, porque yo soy cervecero y en Algeciras hay pocos sitios en los que tú de verdad tengas una variedad. David, David sí tiene mucha variedad de cervezas. Todavía no soy como David, espero ponerme a su altura algún día, pero la verdad que mi intención era tener mucha variedad y poco a poco tenemos cada vez más variedad, más variedad. Para gente, por ejemplo, como tú, Alolo, que salgas de la Moretti y pruebes a Peroni, por ejemplo. También me gusta, lo que pasa es que yo soy del norte, para Italia soy del norte. Y mira, bueno, y los vienes los sábados y domingos, bueno, y también los días entre semana, también tienes tus tapitas, porque tú también te has reinventado y has puesto una serie de tapas frías, ¿no?, que, por ejemplo, el día que estuvimos viendo el partido de la Algeciras, que desgraciadamente no ascendió, que estaba el Valle Genial, pues yo te pedí un plato surtido de queso, caña y jamón, y además tela de bueno, no sé dónde lo traes, pero bueno, está. Nosotros nos reinventamos, hicimos como el pre-tapeo, ¿vale?, como tenemos toda la zona de aquí de restauración, de bares, pues nosotros nos diferenciamos en las copas y para que la gente, mientras espera una mesa enfrente, al lado, pues que tuviera la tapita de queso con su cervecita, el jamoncito, la caña de lomo, los chicharrones. Yo lo que tengo es poco, pero lo que tengo es de calidad. Si de calidad, yo lo puedo asegurar, vamos. Yo quiero que tú te tomes una tapa de queso y sea un queso bueno, una tapa de jamón con un jamón bueno. Yo no tengo la sagadilla rusa típica, no tengo... Yo me desmarco en ese sentido. Yo... Todos son tapas frías, ¿vale?, después tenemos nuestro montadito, que es de lo mismo, de las mismas tapas que tenemos lo hacemos en montadito, pero mi intención no es que la gente venga a comer, que la gente venga, se tome su quesito bueno con su cervecita y después si tiene que ir a otro sitio a comer, que vaya sin problema. Y la copa se la tome aquí luego también. Y ahora la Eurocopa. Yo supongo que este va, que se ha vuelto futbolero también, va a tener las dos pantallas y con España a tope. Sí, hombre, estaremos animando desde la distancia, estaremos animando a España. Tengo preparado todo para poder ver aquí los partidos de fútbol y la verdad que espero que encima que ganemos la Eurocopa para más Inri. Bueno, la selección a mí no me ha gustado. Te voy a decir una cosa. Yo que soy más mayor, en el 2008, cuando aquello de que Don Luis Aragonés, que ha sido santo y seña para muchos, aquello que no se llevó a rago y todo eso, esta selección no llega a ningún lado y al final ganó la Eurocopa. Cualquiera sabe, porque el fútbol es fútbol. El fútbol es fútbol, está claro. Y yo lo único que espero de verdad, Manolo, que la gente venga, disfrute con nosotros tomando la cervecita, la copita, lo que quiera, el cafelito, y encima ganemos la Eurocopa. Ya sería, ya te invito a cenar, Manolo. Pues ya sería. Ramón, no, te invito a ti, ¿eh? Ya sería la segunda cena que gano aquí, porque aquí el David me debe una, porque dice, si gana el Atleti y la Liga, te invito a cenar, porque es más blanco, va de negro, pero es muy blanquillo. Y yo que soy rojo y blanco, muy rojo y blanco, le dije, venga, vámonos. Y me debe todo ir a una cena, ¿eh? Que la paguen, ¿eh? Que después, que con la tontería al final la tengo que pagar yo. Andrés, que me alegro mucho, hablando en serio, de que te vaya tan bien, que va muy bien este bar en un sitio, la calle Convento se ha vuelto, la zona gastronómica por excelencia, junto a calle Sevilla, y que es un encanto venir a tu terraza y un encanto de estar aquí. Viene una gente maravillosa. Cada día que viene este encuentro, es ya como una gran familia, porque te vas encontrando y vas conociendo a la gente. Y yo creo que, de verdad lo he dicho de corazón, que es el sitio de moda y un sitio con mucha valentía, porque, claro, estás sobreviviendo en tiempos malos, rezando, dice, si me va bien en los tiempos malos, espero que me vaya muy bien cuando esto, de verdad, hagamos la fiesta de la mascarilla, quitándonos la mascarilla, que le vamos a hacer una hoguera aquí en medio, y la vamos a quemar todo. Va a venir el andaluz a pasarme. No, hombre, la verdad que lo único que espero y que vaya la cosa, que la cosa mejore en cuestión sanitaria y que la gente salga, que salga, que venga el centro de Aleciras, que consuma, que apoya la hostelería, que le dé vida a las calles también, porque el centro te está degenerando mucho, viene, digamos, desde abajo, desde la zona baja, y animo a la gente que si no es aquí, que sea donde quiera, en el centro de la ciudad, que salga, que se anime y que nos apoye. Aunque la gente vaya a la playa, pero cuando después de la playa que se duche, se venga aquí al fresquito, que se tiene que estar de miedo. Aquí se está espectacular, vamos, tú lo estás comprobando, que se está hoy, está una tarde espectacular. Muchas gracias, Andrés. Y recordad, Convento 9, aparte son unos amigos maravillosos y si queréis tomarse una cerveza, sobre todo cerveza, copas también, café, y está en un sitio, tela de a gusto, aquí en este pedazo de terraza, y dentro que se está muy bien, pero bueno, dentro está más límite la cosa, pero venid aquí a Convento 9 que merece la pena. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias.